Y aquí estamos en un nuevo video de Carlos de Último Ail A ver, hoy vamos a jugar con la skin gratis Y además vamos a jugar con la Rastro Bar Con la Rastro Barca legendaria Ya la tengo en oro Y... Ahorita la estoy subiendo a diamante 55 partidas llevo, me faltan otras 65 y ya la tendría Este está como difícil Y este también, pero ya quiero Ponerle este cuando salga Otra vez el modo de zombies Se debe ver pero bien bacana Bueno, ahora se va a más por la partida We lost the lead We lost the lead Enemy UAV spotted Enemy UAV spotted Contact with enemy Reloaded Target down Enemy contact ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente. Adiós.